Hola, soy Alicia Cañellas. Te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 5 del curso Realidad Virtual en Educación organizado por el INTEF. En esta unidad, además de revisar los principales beneficios y potencialidades que a lo largo del curso hemos visto que el uso de la UBR puede aportar al ámbito educativo, vamos a reflexionar también sobre los posibles riesgos derivados de un mal uso de esta tecnología, así como de qué manera podemos trabajar dichos riesgos con el alumnado, centrándonos específicamente en aspectos tecnoéticos vinculados a este tipo de tecnologías. Por otro lado, esta última unidad también te va a permitir realizar una reflexión personal sobre todo el aprendizaje que este curso te ha aportado. Así pues, los objetivos de esta unidad son 1. Revisar los principales beneficios y potencialidades del uso de la UBR en Educación. 2. Analizar los posibles riesgos asociados a este tipo de tecnologías y cómo podemos trabajar estos con nuestro alumnado. 3. Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de este curso. En los recursos complementarios que encontrarás en la plataforma del curso, te ofrecemos algunas lecturas recomendadas como punto de partida inicial, enfocadas a reflexionar en torno a las ventajas y o posibles inconvenientes de la UBR. Te recomendamos su exploración antes de seguir avanzando en el curso. Vamos allá, nos vemos en el siguiente vídeo.